Si abrazas a tu almohada Si pierdes la noción Si sientes su mirada apuntando al corazón Si nada es normal Y vas como al revés Y todo gira, gira, gira Empieza la partida Si guardas en tus sueños Un sitio para él Si esperas con la noche Como empieza a amanecer Si tu imaginación Ya no te deja respirar Y prende fuego, fuego, fuego Entonces no hay remedio Ay, 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 ay Es el amor que pega Ay, 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 ay El canto que se va Él es el único mágico fríbono Si es el amor apuesta todo al ganador Ay, 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 permite que te atrape Ay, 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 ay Él puede ser un ladrón Él es el único pícaro cínico Si se presenta una batalla Sale siempre vencedor Si mires las estrellas Buscando no sé qué Si sientes que tus ojos Se humedecen sin querer Si notas que el calor Te viene a golpes de tensión Y pega fuerte, fuerte, fuerte Entonces mucha suerte Ay, 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 es el amor que queda Ay, 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 despierta que se va Él es el único mágico fríbono Si es el amor apuesta todo al ganador Ay, 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 despierta que te atrape Ay, 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 puede ser un ladrón Él es el único pícaro cínico Si se presenta una batalla Sale siempre vencedor ¡Jubo! 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 ¡Sangrita! Y sigue la velocidad ¡Ay, ay, 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 despierta que te atrape! ¡Ay, ay, 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 despierta que te atrape! Él es el único pícaro cínico Si se presenta una batalla Sale siempre vencedor ¡Jubo! 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 Gracias por ver el video.